Las redes de Internet de alta velocidad nos permiten tener acceso a todas las posibilidades que la educación, la economía, la industria, la sanidad o las administraciones públicas pueden ofrecer. En Andalucía trabajamos para que las redes de banda ancha de alta capacidad lleguen a cada rincón del territorio, para que los ciudadanos y las empresas andaluzas puedan hacer uso de los servicios públicos e integrarse plenamente en la era de la economía digital independientemente de dónde se ubiquen, ya sea en ciudades o en zonas rurales. Para lograr este objetivo se necesitan compañeros de viaje fundamentales, como las entidades locales, que por sus competencias en materias como el urbanismo, tienen un papel protagonista en el despliegue e instalación de este tipo de redes. Sabemos que su gestión supone a las administraciones locales numerosos retos, como las dificultades administrativas y técnicas, una regulación cambiante y la dimensión que adquiere el despliegue de infraestructuras para sostener nuevas tecnologías como el 5G. Por ello se ofrecen diferentes herramientas como la guía de controles sobre el despliegue de redes de nueva generación, que pretende facilitar a los técnicos municipales identificar los instrumentos de control necesarios para los distintos escenarios a los que pueden enfrentarse en la práctica real y qué procedimientos llevar a cabo en situaciones particulares. Además, ponemos a disposición de las entidades locales una plataforma de capacitación online que, tomando esta guía como base, hace incluso más fácil la gestión municipal de este tipo de instalaciones. Y ofrecemos nuestro servicio de asesoramiento en telecomunicaciones para las administraciones locales andaluzas. Integrar Andalucía en la sociedad europea del Gigabit sienta las bases de una economía digital fuerte, resiliente y competitiva. Impulsar la sociedad digital en Andalucía está en tus manos. Únete al reto por una Andalucía más y mejor conectada. Gracias. 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 Gracias.